Luego de más de 50 años de conflicto, Colombia ha iniciado un proceso histórico de construcción de paz en los territorios donde las comunidades son las protagonistas. En este nuevo escenario nacieron las Ferias Colombia Renace, una iniciativa liderada por la Alta Consejería para el Postconflicto, el Ministerio de Justicia y el Derecho, Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación, en asocio con la Agencia de Renovación del Territorio, así como los gobiernos departamentales y municipales con el objetivo de acercar los servicios y trámites del Estado a las comunidades más afectadas por el conflicto armado, generar espacios de diálogo y confianza entre las entidades, los servidores públicos y los ciudadanos, promover y fortalecer la presencia estatal en los territorios con débil capacidad institucional. Estas jornadas de servicios han beneficiado a más de 14.000 ciudadanos de 23 municipios afectados por el conflicto armado en departamentos como Antioquia, Caquetá, Cauca, Putumayo y Tolima. Las Ferias se han constituido en un espacio donde las distintas entidades y servidores públicos participantes reafirman su papel protagónico en la construcción de paz territorial, sumando recursos y esfuerzos tanto en la planeación como en la ejecución y seguimiento, fortaleciendo la promoción de la oferta institucional y generando espacios de confianza entre las comunidades y el Estado. Colombia renace en el postconflicto. Gracias. Gracias. Gracias.